Bienvenidos y bienvenidas a la decimocuarta conferencia bienal internacional de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Ricardo Lorenzetti. Señora Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Elena Hayton de Nolasco. Señora Defensora General de la Nación, doctora Estela Maris Martínez. Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Germán Garabano. Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado Horacio Rodríguez Larreta. Señora Presidenta del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctora Inés Weinberg de Roca. Señor Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, contador Gustavo Bordet. Señor Gobernador de la Provincia de Jujuy, contador Gerardo Morales. Señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, mi provincia. Doctor Emilio Castrillón. Y muchas gracias a la Banda de Policía de la Provincia de Entre Ríos. Gracias, maestro. Señora Directora del Teatro Colón, María Victoria Alcaraz, la primera mujer en 160 años de historia del teatro. Señor Directora Ejecutivo Martín Boschet, que siempre nos recibió tan amablemente. Señores vocales del Superior Tribunal de la Justicia de la Provincia de Entre Ríos, mis compañeros, mis queridos colegas, las doctores Claudia Misaguac, Bernardo Salduna y Daniel Carubia. Señor Presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, socio honorario de AMJA, doctor Rafael Gutiérrez. Señoras y señores ministros de las Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas, que no las veo desde acá porque la luz no me deja ver y los anteojos me faltan, a todas mis queridas colegas de los superiores tribunales un fraternal abrazo. Señores embajadores, encargados de negocios, representantes de las embajadas de Alemania, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Guatemala, Haití, Jordania, Líbano, Marruecos, Montenegro, Palestina, República Dominicana, Siria y Sudáfrica. Señores magistrados, funcionarios y abogados de los distintos colegios y asociaciones de las provincias argentinas. Señores funcionarios, procuradores, defensores de todos los poderes judiciales del país. Señor jefe de policía de la provincia de Entre Ríos. Señor presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, Álvaro Pérez Juárez. Señor presidente del Superior Tribunal de Jalisco de México, Ricardo Suro Esteves. Magistrado Juan Luis González Montil, Tribunal de Justicia Administrativo de Jalisco. Todos ellos son hombres pero son socios de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces. Esta conferencia fue posible gracias al apoyo de mucha gente. En primer lugar, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que el doctor Germán Garabano siempre creyó en este proyecto y nos apoyó. Germán también es socio de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. El Ministerio de Turismo de la Nación, que también nos apoyó tan fuertemente. La Embajada de Estados Unidos, la empresa Coca-Cola, YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, el lunes 30 de abril y ayer, martes 1 de mayo, el Executive Council y el Board of Directors, que somos la comisión directiva de la Asociación Internacional, trabajó desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde en esas maravillosas instalaciones atendidas por el personal de la empresa. Muchas gracias. A Microsoft, al Banco de la Provincia de Entre Ríos, mi provincia. Al Banco de la Provincia de Buenos Aires, a las provincias de Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Misiones, Jujuy, Santa Fe, Corrientes, Neuquén y San Juan. Un fuerte aplauso. Por supuesto, también contamos con el inestimable apoyo, desde el primer momento, desde hace 3 años, con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, AMCHAM. Y por supuesto, por último, no puedo dejar de mencionar a todas las socias de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, que durante un año contribuyeron con una cuota mensual, voluntaria y extraordinaria para permitir que colegas del mundo pudieran estar hoy aquí presentes. Muchas gracias a las socias. Hermanos y hermanas en la ley, eso es lo que somos, somos hermanos. La Asociación Internacional de Mujeres Jueces es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que reúne a más de 5.000 miembros en casi 100 países. Tengo el honor de presidir esta asociación desde el año 2016 por elección de mis pares. Muchas gracias. Nuestro objetivo es trabajar para lograr una justicia igualitaria, eficaz, eficiente, accesible, cercana a la gente, independiente, una justicia con un rostro más humano, una justicia amplia, inclusiva, no estereotipada, no sexista. De lo que se trata, queridas hermanas y hermanos, es de vivir una nueva y verdadera idea ética de la justicia, superadora de la justicia formal, probablemente insuficiente para responder a las necesidades de la gente. Quienes ejercemos el poder, y las juezas y jueces ejercemos una cuota importante de poder todos los días, somos doblemente responsables, por nosotros mismos, pero fundamentalmente por los demás. y cuando digo los demás, digo los que menos tienen, los que más sufren, los que muchas veces no tienen más que su propia vida, su propia existencia, su propio nombre, y lo ponen ni más ni menos que en nuestras manos, para resolver sobre su propiedad, su trabajo, sus alimentos, su familia, en definitiva, temas de derechos humanos, derechos humanos inalienables. En un mundo globalizado, interconectado, amenazado por el crimen organizado, y donde hay muros construidos, otros que se están por construir, algunos que se están construyendo en este momento, en diferentes partes del mundo, nosotras, las juezas, tenemos el deber legal, y la obligación moral, de derribar muros y construir puentes. Puentes. Puentes por donde los ciudadanos y las ciudadanas del mundo, transiten seguros y libres, ejercitando su derecho. Y creo que las juezas podemos hacerlo. Estamos en inmejorables condiciones para hacerlo, porque somos quienes decidimos, somos quienes tenemos el poder de cambiar las cosas. cada vez que dictamos una sentencia, cada vez que someten a consideración nuestra estos temas de derechos fundamentales para un ciudadano, para una región, para un país, para un pueblo, una comunidad. Estamos decidiendo para el mundo. y no se trata de feminizar la justicia, sino de hacerla más humana, que tenga otro rostro, un rostro de confianza, para que todo el mundo recupere la confianza en el sistema de justicia. Trabajamos y trabajamos mucho y trabajamos bien. Y la prueba es el compromiso de todas ustedes acá. Hoy acá hay reunidas casi mil juezas de 78 países. Ese compromiso nos está diciendo que podemos cambiar el mundo. Por eso... Por eso cuando la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina lanzó una campaña Más Mujeres, Más Justicia, lo que queremos decir es que más mujeres en los puestos de poder, más mujeres en los cargos directivos, es más justicia para la gente. Por eso, queridas colegas, quiero escucharlas y que nos escuche el mundo. Más mujeres... Más justicia. Perdón, no las escuché. Más mujeres... Más justicia. Que nos escuche el mundo. Más mujeres... Más justicia. Muy bien. Gracias. No quiero terminar el acto sin recordar a la fundadora de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, Carmen Argibay. quien, junto a Elena Highton, a Gladys Álvarez, que afortunadamente nos acompañan hoy, han abierto el camino que nosotros estamos siguiendo. Y desde acá queremos desearle una pronta mejoría a nuestra destacada miembro, que es Ruth Bader Ginsburg, del Supremo Tribunal de Estados Unidos, y a Petra Newton, de Canadá, que no pudieron estar por razones de salud. Y ahora, a preparar las banderas y las hinchadas porque vamos a hacer el llamado a las delegaciones. Afganistán, Alemania, Angola, Argelia, Argentina, bien, muy bien, Armenia, no veo nada, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Bélice, Benín, Bermudas, Bolivia, Botswana, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Corea, allá están con los teléfonos, muy bien, Costa de Marfil, Coté de Boar, Ecuador, España, Estados Unidos, Estados Unidos, Filipinas, Filipinas, Francia, Ghana, Grecia, Guatemala, 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 Guyana, Haití, India, Indonesia, Irlanda, Isla Salomón, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, Kenya, Kenia, Kenia, Kirgistán, Kosovo, Líbano, Malawi, Mali, Marruecos, México ¡México! 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 Muchas gracias a las hermanas mexicanas Mongolia Montenegro Myanmar Nigeria Nigeria Nueva Zelanda, New Zealand Netherlands, Países Bajos ¡Pakistán! 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 ¡Where is it? ¡Pakistán! ¡Palestina! ¡Raya! ¡Hamat! ¡Where is it? ¡Pakistán! ¡Panamá! ¡Papúa, Nueva Guinea! economía, Paraguay, Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, UK, República Checa, República China, República Dominicana, Samoa, Samoa, Saint Vincent and the Granadines, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Siria. Sri Lanka, Sudáfrica, Sudáfrica, Surinam, Taiwán, 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 Taiwán. Tanzania, Tonga, Tonga. Trinidad Tobago, Túnez, Uganda, Zambia, Para finalizar, ¿cómo decimos nosotros? Más mujeres, más justicia. Más fuerte, más mujeres, más justicia. Que nos escuche el mundo, más mujeres, más justicia. Bueno, Susana ya saludó a todos por mí. Yo solamente la voy a saludar a ella, que les debo reconocer, le ha puesto un empuje a esto, desde la primera vez que hablamos hace más de un año, que me contó la posibilidad de hacerlo en el Colón, la verdad que es fantástico, es lindísimo que hayan podido organizar en la Argentina y en Buenos Aires una reunión tan importante, solo tengo como jefe de gobierno que pedirles disculpas porque sé que están en el Hilton y la entrada y la salida estamos haciendo la obra vial más grande en muchas décadas, justo en esa zona, así que me tienen que tener un poquito de paciencia con las molestias, pero va a quedar muy bien para la ciudad. Me gustaron mucho dos cosas que dijiste. Primero este concepto, esta idea de que más mujeres es más justicia. La verdad no tengo ninguna duda que es así y está bueno que sea el lema que ustedes promueven. Y segundo, también esta convicción de que estamos acá para cambiar el mundo. Para eso estamos, cada uno desde nuestro lugar de responsabilidad. Por eso desde la Ciudad de Buenos Aires quiero darles la bienvenida a esta importantísima decimocuarta conferencia Bienal Internacional de Mujeres Juezas. Además me encanta que hayamos podido iniciarlo acá en el Teatro Colón, que es uno de los orgullos no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino de la República Argentina, que además, como decía Susana también, por primera vez en toda su historia de más de 100 años, tiene una mujer, que es María Victoria Alcaraz, a cargo de la Dirección General, lo cual es un orgullo para nosotros. Y también tenemos a otra mujer, a Paloma Herrera, que nos hizo brillar a los argentinos en el mundo, como directora del ballet. Yo no tengo duda que la incorporación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad es una fuerza imparable, una fuerza necesaria, y que ustedes son imprescindibles para llevar a cabo las transformaciones que necesitamos en nuestro país y en el mundo, para cambiar el mundo, como decía Susana. En la ciudad, las mujeres están siendo protagonistas de grandes cambios y aunque sabemos que para lograr una equidad plena todavía tenemos un largo camino por recorrer, yo no tengo duda que estamos en el camino correcto. Y como siempre dice el Presidente Macri, trabajando juntos lo vamos a ir logrando, juntos. Porque apoyamos el trabajo y el esfuerzo de las mujeres por participar plenamente en todos los ámbitos de la sociedad, promoviendo la igualdad de género en forma integral, en su autonomía física, económica, con libertad para tomar decisiones y para decidir. Por eso, la verdad que celebro, me encanta que estén acá reunidas con esta idea de tender puentes, ¿no? Que el puente sea el título elegido, me parece muy bueno porque puente significa diálogo, que es algo que estamos cada vez más recuperando en la Argentina, en ese diálogo necesitamos escucharlas para entender cómo hacer para terminar con estas ideas del piso pegajoso o el techo de cristal, ¿no? Que son conceptos que nos muestran las dificultades de miles y millones de mujeres en todo el mundo que enfrentan todos los días en su trabajo, en su inserción social, en todos los ámbitos. Por eso desde el Gobierno de la Ciudad seguimos trabajando para que las mujeres tengan cada vez más tiempo, recursos, oportunidades para seguir desarrollando todo su potencial. Yo sé que tienen una agenda muy interesante y muy intensa, ¿no? Y me consta porque la intensidad cae de las organizaciones. Pero sí les pido, por favor, tómense un tiempo, un ratito para disfrutar la ciudad, para recorrerla, para verla. Vamos a tratar de ocuparnos de que los días feos se acaben hoy, tengan una semana un poco más linda. Pero hacemos un gran esfuerzo para tener una ciudad que reciba a todos los que nos visitan con los brazos abiertos. Es una ciudad muy cosmopolita, una ciudad que hace, que tiene el orgullo de ser una ciudad diversa, muy, muy amplia hacia la diversidad. Así que les pido en serio, les pido a los organizadores y a ustedes que se tomen un tiempo para recorrer, para disfrutar esta lindísima ciudad de Buenos Aires que los recibe con los brazos abiertos. Muchas gracias. Muy buenas tardes y mis felicitaciones a las organizadoras. Hace 27 años se constituyó la Asociación Internacional de Mujeres Juezas que hoy cuenta con 4.700 miembros. Es la culminación de un largo recorrido que comenzó hace 3.135 años. En la historia de Occidente, la primera mujer jueza aparece en el libro de los jueces del Antiguo Testamento, capítulos 4 y 5. Se llamaba Débora, que en hebreo significa abeja. Administraba justicia sentada bajo una palmera y ayudaba a la gente con sus diferencias tribales y sus problemas familiares. Su función basculaba entre la de una mediadora y una juez de nuestro tiempo. Mucho tiempo después, en el siglo XIX, la rumana Sarmisa Vilchescu fue la primera mujer en obtener un doctorado en Derecho en París. Por la misma época, Cornelia Soravi, de la India, fue la primera mujer licenciada en Derecho en la Universidad de Oxford. Al volver a la India, ante la imposibilidad de ejercer la profesión, consiguió en 1904 que se creara el cargo de asesora legal del gobierno británico para ayudar a las mujeres que, de acuerdo a la ley hindú, vivían recluidas. En España, la primera jueza fue Josefina Triguero, que tomó posesión de su plaza en 1978. Hasta entonces, la profesión estaba vedada a las mujeres porque ponía en peligro ciertos atributos como la ternura, la delicadeza y la sensibilidad, según la ley de derechos políticos, profesionales y de trabajo de las mujeres de 1961. En nuestro continente, Luz Castillo Díaz Ordaz de Villagrán se convirtió en 1927 en la primera abogada y notaria de Guatemala a los 23 años. No logró ejercer la profesión hasta 16 años después, pues no se reconocía la ciudadanía a las mujeres. María Angélica Barreda fue en 1909 la primera abogada argentina. Todas estas mujeres se hicieron en un lugar en una época en que no se las reconocía y en un entorno en que no había sido concebido para considerarlas e inspirarlas. Es por ello que importa recordarlas hoy, porque rompieron con entornos hostiles y dieron un ejemplo inspirador. Especialmente en nuestro tiempo, en que han surgido en una diversidad de países colectivos de mujeres que reclaman respeto por sus derechos e igualdad de oportunidades y alzan su voz contra las muchas formas de abuso. ¿Qué le aportamos las mujeres a la justicia? Precisamente aquello que dificultaba su acceso en la España de los años 60. Humanidad, sutileza y sensibilidad. Que esta Bienal sea el espacio propicio para crear puentes y profundizar valores y anhelos similares y encontrar entornos más inspiradores para todas. Muchas gracias. Como Defensora General de la Nación y como socia fundadora de AMJA Argentina, les doy mi más cálida bienvenida. Todavía recuerdo cuando llegó Carmen Archibay de su viaje a Estados Unidos y emocionada nos convocó a un pequeño grupo y nos contó cuál era su proyecto. fundar la filial argentina que ahora, gracias a los esfuerzos de muchas presidentas, especialmente de la señora presidenta actual, la doctora Susana Medina, se ha convertido en realmente una voz importantísima en nuestro país. También recuerdo cuando en el año 2000, hace 18 años, se celebró la anterior conferencia bianual en Argentina que se denominó, cuyo tema era Mujeres Marginadas. En ese momento vino gente de muchos países, pero éramos muchos menos. Fue gracias a la fundación de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina que en el ámbito de la justicia se comenzó a hablar de género, de violencia de género, de los derechos de la mujer. Antes, esos eran temas absolutamente ignorados. No había sentencias, no había sensibilidad de género en ningún operador judicial y se fue haciendo un trabajo pequeño pero consistente en el tiempo que nos llevó a recorrer casi todas las provincias argentinas, todas las provincias argentinas y muchos países de Latinoamérica con el programa Hacia una Jurisprudencia de Igualdad que trabajaba con operadores judiciales precisamente para instalar la idea de los derechos de la mujer, el concepto de género. Trabajamos en ese programa durante muchos años y poco a poco fueron obteniéndose frutos. Poco a poco hombres y mujeres de la justicia comenzaron a visibilizar qué era el problema de los derechos de la mujer, de qué hablábamos cuando hablábamos de discriminación, a qué nos referíamos cuando nos referíamos a la violencia de género. Luego de ello se siguió trabajando, se siguió produciendo en este momento en la institución que dirijo la defensa pública que es una institución estatal que no existe en todos los países del mundo nosotros somos defensores los que en otros lados se suelen llamar defensores de pobres o defensores oficiales pero nuestra institución tiene un objetivo más amplio no sólo defiende al que no tiene abogado particular sino que también le garantiza el acceso a la justicia a aquel que no puede llegar a la justicia por diferencias culturales, sociales o económicas. este trabajo nos ha llevado a obviamente abordar la temática de género en distintas áreas básicamente en violencia de género ofrecemos patrocinio jurídico gratuito a toda mujer que lo requiera rica o pobre también trabajamos con las mujeres presas con las mujeres migrantes con las refugiadas y desde hace muy poquito con las mujeres víctimas de trata a las cuales no sólo las llevamos para que puedan actuar en el proceso penal contra quienes las victimizaron sino que también exigimos que se las indemnice esto que es bastante poco frecuente lo estamos logrando hace muy poquito se ha dictado una sentencia en la cual se obligó a indemnizar a la víctima no sólo a sus explotadores sino también al gobierno de la ciudad que no había cuidado los derechos de la víctima en eso estamos trabajando nosotras somos todas en mayor o menor medida mujeres con poder mujeres empoderadas eso no quiere decir que no seamos víctimas de discriminación todavía sigue a todos los niveles a veces no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta pero hay que seguir luchando hasta por nuestros espacios pero además la lucha tiene que seguir básicamente por todas las mujeres del mundo nuestras hermanas más humildes porque a ellas todavía no ha llegado nada o muy poco de nuestro discurso falta mucho para lograr la igualdad todavía en muchos países el mío sin ir más lejos las mujeres cobran menos que los varones las mujeres son menos aceptadas en el trabajo porque corren el horrible riesgo de quedar embarazadas contra todo eso hay que luchar hay que seguir luchando voy a retomar para culminar esta presentación agradeciéndoles la compañía de todos ustedes las palabras que eran el eslogan de la conferencia del año 2000 alcemos la voz nunca nos quedemos calladas hay mucho por luchar y cada espacio que conquistamos es un espacio para todo ser humano muchas gracias buen día bienvenidas a todas la verdad que para mí es un verdadero honor estar acá con todas ustedes y un poco emocionado como decía recién la presidenta me tocó ser parte de AMJA y ver el trabajo y el crecimiento que ha tenido AMJA no solo en Argentina sino en todo el mundo y la labor que desarrollan y creo que esta reunión bianual en Buenos Aires con esta participación de tantos países de todo el mundo de tantas juezas valiosas de todo el mundo es realmente una muestra de lo que se ha consolidado el trabajo de las mujeres en la justicia y el valor que tienen las mujeres en la justicia y yo me quiero permitir solamente dos minutos reflexionar acerca de la relación entre la justicia y la población y como las mujeres juezas y no solo las juezas sino todas las mujeres que integran la justicia realmente juegan un papel extraordinario en ese proceso de comunicación yo estoy convencido de que las mujeres logran frente a las situaciones críticas que enfrenta la justicia logran una mayor empatía logran una mayor posibilidad de ponerse en el lugar del otro y uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en nuestra comunidad es como la justicia se pone en el lugar de esa comunidad que sufre y como da una respuesta justa frente a ese desafío las mujeres se han destacado en Argentina y en todo el mundo por su mayor honestidad por su mayor compromiso y por su mayor fuerza a la hora de luchar porque generalmente les ha costado más llegar a los lugares que han llegado y creo que eso marca este cambio que se está dando en el sistema de justicia no solo en Argentina sino en todo el mundo para tratar de generar esta justicia cercana a la gente esta justicia que dé respuestas a los problemas que hoy enfrenta nuestra sociedad y donde realmente todas ustedes juegan un papel central en este proceso yo creo que es un proceso como se dio también en Argentina que es un proceso que está en movimiento es un proceso que va creciendo y donde el rol de ustedes en cada uno de sus países empujando por esta justicia más cercana más accesible que genere mejor relación con la comunidad es realmente un tema que como dice el ODS 16 de Naciones Unidas 2030 la Agenda 2030 tiene que ver con construir sociedades más justas más pacíficas donde podamos tener menos conflictos y me parece que esta reunión en esa línea es realmente un hito un hito central yo aprovecho también la ocasión para transmitirles un mensaje a nuestro presidente que lamentablemente no nos pudo acompañar hoy pero que les envía una bienvenida a nuestro país que realmente se siente orgulloso de que todas ustedes hayan venido a nuestro país esperamos que pasen una semana intensa de trabajo pero como decía también el jefe de gobierno que puedan recorrer la ciudad y aquellas que se queden un poco más que puedan recorrer todo nuestro país desde el norte de Salta hasta el sur hasta Tierra del Fuego y realmente generar y consolidar los vínculos humanos que creo que es la clave de toda sociedad más justa y más pacífica muchas gracias a todas por venir y espero que tengan una excelente jornada muchísimas gracias hola a ver repitan hola hola muy bien hello hi bienvenidos queridas juezas juezas del mundo realmente bienvenidas para mi es un honor y una felicidad que estén acá en la Argentina en la capital de la República Argentina Ciudad de Buenos Aires y muy especialmente en este Teatro Colón es tan hermoso y es la casa de la música es nuestra casa de la música realmente es muy lindo lugar esto es después de haber recorrido varias ciudades varios continentes en nuestras reuniones internacionales y hablando de la música me acuerdo de Corea donde en Seúl nos recibió una orquesta de mujeres que tocó en la inauguración y que nos emocionó muchísimo y nos deleitó muchísimo todavía me acuerdo de esa música y volviendo a la historia a la historia con Gladys Álvarez a quien casi todos conocen estuvimos en la escuela judicial Judicial College Reno University of Nevada y ahí después de eso algunas compañeras nuestras nos invitaron a Chicago o sea a principios de los años 90 estábamos en Chicago ahí era la reunión de las juezas americanas la reunión nacional de las juezas americanas pero ahí encontramos también que estaba Carmen Archibay y que estaba y conocimos ahí conocimos por primera vez a quien después se hizo una muy amiga nuestra Arlene Patch realmente International Association of Women Judges la Asociación Internacional de Mujeres Jueces le debe todo a Arlene Patch ella gracias ella la inventó con su cabecita y además después estaba en su basement en el sótano escribiendo y mandando mails a todo el mundo cuando recién empezaban los mails mandando cartas lo que fuera para ir encontrando mujeres en todo el mundo ese sótano a la madrugada porque ella trabajaba de juez obvio fue donde ella trabajó puso el cuerpo y el alma y esta es nuestra asociación ahora con 5.000 casi mujeres o socias y algunos socios lamentablemente Arlene no pudo venir por razones de salud pero le voy a mandar el saludo de todas a ver que saludo le mandamos ¡Viva Arlene! Ahí en Chicago Arlene estaba redactando el acta fundacional de esta asociación internacional y ahí colaboramos un poquito nosotras también redactando los objetivos y tratando de ayudar en el acta nosotros además cuando volvimos estamos acá junto con Carmen tal cual Estela Maris lo dijo Gladys Carmen yo y Estela Maris o Estela Maris y yo fuimos las que entre otras muy poquitas firmamos el acta de nacimiento de la asociación de Argentina que ahora tiene como decimos mil juezas así que realmente también ahí fue muy importante esto toda la asociación la internacional que además formamos la filial Argentina como era nuestra misión volviendo de Chicago acá queremos trabajar hasta ahora hemos trabajado seguimos trabajando estamos comprometidas y comprometidos con una sociedad más justa con el acceso a justicia para todos y especialmente para todas y muy 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 especialmente para los y las vulnerables que necesitan acceso a justicia necesitamos mayor acceso a justicia para los vulnerables para las vulnerables tenemos que avanzar en la igualdad de género seguir avanzando en la igualdad de género tenemos que borrar absolutamente toda la inequidad que efectivice la o sea que esté en contra de la protección del derecho humano de la mujer las naciones unidas ha dicho que la violencia contra la mujer viola los derechos humanos por eso acá hay que trabajar mucho más especialmente respecto de la violencia doméstica para borrar estas inequidades además este congreso nos sirve para conocer la experiencia colectiva la experiencia colectiva justamente la energía colectiva nos energiza a todos a todas nos hace crecer esta energía es la que yo siento siento energía de mil juezas la siento ¿no la sienten? I feel it I feel it energy energy bienvenidas welcome to everybody bienvenidas bienvenidos welcome the women of the world no solo las que estamos acá también las que no pudieron venir que todas las representamos a todas las demás mañana seguimos hablando ahí mañana les cuento de la oficina de violencia doméstica y toda la política de la corte hasta mañana buenos días quiero señalar que comparto plenamente lo que ha dicho mi colega doctora Elena Highton que aquí se siente energía positiva entusiasmo emoción y yo admiro a la gente que lucha por un ideal que se esfuerza que trabaja muchas veces sufre insatisfacciones pero siguen adelante en esa categoría quiero incluir a nuestra querida amiga y presidenta Susana Medina y a todos ustedes que vienen de países muy lejanos pero vienen luchando por ideales sean bienvenidas a nuestro país y en nuestro poder judicial esa energía y esa pasión y esos ideales que ustedes tienen nosotros los compartimos en la corte suprema de argentina saben ustedes que teníamos a Carmen Argibay y a Elena Highton y de hace muchos años creamos ya una oficina de la mujer porque compartíamos esos ideales y viendo el programa que ustedes han diseñado también quiero decirles que compartimos todos los temas que han incluido ahí nosotros estamos muy convencidos que en el mundo han caído algunos muros pero se han levantado otros invisibles pero mucho más rígidos y por eso compartimos la idea de trabajar contra la discriminación de la mujer y todo tipo de discriminación este trabajo que se inició en nuestro país en la corte suprema dio sus frutos también con la sanción del código civil argentino que tiene una norma en el artículo 402 cuya lectura recomiendo que dice claramente que no se podrá interpretar de ninguna manera ni aplicar ninguna norma que sea discriminatoria respecto de la mujer es una norma muy clara un principio general del derecho privado argentino la igualdad de género también compartimos la idea de que hay que terminar con otras desigualdades con los crímenes de género con la cuestión ambiental que está incluida y que creo que hoy es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante o con los desafíos tecnológicos todo esto forma parte de la agenda de los poderes judiciales del mundo y forma parte de la agenda de ustedes como se ha dicho aquí esta expectativa que tienen las sociedades sobre los poderes judiciales se transforma también en una enorme responsabilidad tenemos una tremenda responsabilidad frente a la sociedad actual los poderes judiciales hoy son quienes reciben todos estos reclamos y tenemos necesidad de transformarnos de ser mejores de transformar nuestros procedimientos de modificar lo que hacemos de hacer que las instituciones estén más cerca de las personas de hacernos nosotros más cercanos a las mujeres y a los hombres de nuestros países por eso compartimos plenamente lo que hacen le damos la bienvenida y sobre todo nos agrada mucho que ustedes traigan aquí ideales vivimos en un mundo donde ustedes lo señalan en el programa hay mucha tecnología se avanza en la tecnología también se avanza en la economía pero se retroceden los valores y personas que dedican buena parte de su tiempo a defender valores a terminar con la discriminación a buscar una sociedad más igualitaria a proteger la naturaleza son personas que nosotros consideramos hermanas y hermanos así que les damos la bienvenida sepan que están en un poder judicial que comparte lo que ustedes hacen que somos sus amigos ojalá disfruten de la ciudad como ha dicho el jefe de gobierno y disfruten del país estamos con ustedes y compartimos lo que se ha dicho aquí de la mujer y la justicia bienvenidas y a trabajar muchísimas gracias gracias gracias